Bueno, aquí en la ciudad de Santa Helena, vamos a entrevistar a Dayana, que es la reina de un sector de la península. ¿De qué sector es reina, por favor? De la parroquia Chenduy, como ninguna. ¿Podrías decirme qué están celebrando hoy? No celebramos, simplemente venimos a marchar por nuestros derechos. Me encantó esa palabra. Esta fecha no la venimos a celebrar, simplemente a recordar lo que fueron nuestros antepasados. Esta marcha inició en Nueva York. Hubo disturbios así en los bares contra nuestra población, nuestra comunidad LGBTI. Desde ahí se conmemora el día 28 de junio, pero por motivos de paro fue que se realizó y se trasladó la fecha hasta acá. Qué chévere que tengas empoderada, porque muchas personas no saben esta historia. Y me gusta tu palabra que dices, marcha, porque aquí no hay nada que celebrar. Aquí en este momento es una marcha política, es una marcha política. A ser visibilizados ante la sociedad como comunidad LGBTI. Claro, entonces yo me alegro de todos ustedes que tengan ese empoderamiento. Y recuerden que ustedes jamás tienen que pedir que las acerquen ni las toleren. Lo que hay que decir son es derecho y respeto. Entonces, muy agradecido por la atención. Un saludo para Testimonios Reales Internacional. Un saludo para Testimonios Reales Internacional. Gracias por ver el video.